Hello chicos, muy buenos días, sean muy bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés En esta ocasión nuevamente quien les habla es el teacher de inglés, Junior Vázquez Príncipe del Colegio Gran Almirante Miguel Grabo Que también en especial va dirigida a nuestra clase para los chicos del quinto año de secundaria Bueno chicos, algunas indicaciones pequeñas antes de empezar En este video por favor les encargo bastante que practiquen mucho, mucho la pronunciación Que es muy importante, como ustedes saben está siendo evaluada en nuestra conferencia de Zoom Por lo tanto les encargo que practiquen bastante la pronunciación por favor También la parte teórica que les voy a adjuntar en el siguiente Bueno chicos, sin más que decir, empecemos con nuestra clase Antes de empezar con nuestro tema Como ustedes saben la clase está siendo explicada tanto en español y en inglés Para que tengan un mejor entendimiento y cero dudas So, let's start So and such So and such ¿Qué significa en español tan y tan? Pero cuáles serán las diferencias? Vamos a ver, si yo escucho la palabra tan Entonces al instante me imagino que es tan intenso Tan amargo, tan feliz, tan triste O sea, si yo uso el tan es porque hago más intenso al adjetivo que estoy describiendo So, entonces vamos a ver cuáles son las diferencias Compare so and such Vamos a comparar el so y el such A Would you so plus adjective or adverb? Would you so plus adjective and adverb? Entonces, ¿qué nos dice aquí? So stupid So quick So nice So quickly Entonces, ¿qué nos dice? Examples The story was so stupid The story was so stupid The story was so stupid La historia fue tan tonta, los dice en español B I like Jesse and Smith They are so nice I like Jesse and Smith They are so nice ¿Qué nos dice en español? Me gustan Jesse y Smith Ellos son tan lindos Si yo digo tan es porque estoy exagerando al siguiente adjetivo Le estoy describiendo Le estoy haciendo que el siguiente adjetivo sea más intenso Más Que tenga más potencia, digamos Entonces, para eso usamos el so Que significa tan Next We use such plus noun We use such plus noun We use such plus noun Entonces, ¿qué nos dice? Such a story, such people Such a story, such people Entonces, ¿qué nos dice en español? Una historia Como tan una persona Tan personas Es algo Pero, profesor, ¿cómo voy a entender esto? Vamos a seguir para que tenga mejor conocimiento We also use such plus adjective plus noun We also use such plus adjective plus noun Entonces, ¿qué nos dice? También usamos el such más el adjetivo más el sustantivo Entonces, vamos a decir un ejemplo Such a stupid story Such a nice people Such a stupid story Such a nice people ¿Qué nos dice en español? Una historia tan tonta Personas tan buenas Example It was such a stupid story It was such a stupid story Fue una historia tan tonta Ok B They are such nice people They are such nice people Son personas tan amables Son personas tan amables So, chicos Seguimos Continue Continue B So and such make the meaning of an adjective or adverb stronger Al inicio que les había mencionado So and such make the meaning of an adjective or adverb stronger ¿Qué nos dice? Tan y tan hacen el significado de un adjetivo o adverbio más intenso Al inicio les había mencionado Es para alterar al siguiente adjetivo O el adverbio en este caso Example The day is so warm The day is so warm B I was so hungry because I didn't eat I was so hungry because I didn't eat ¿Qué nos dice aquí? El ejemplo A tenemos The day is so warm Lo cual significa el día está tan calido B I was so hungry because I didn't eat I didn't eat Tenía tanta hambre porque no comí Ok, chicos Otra excepción ¿Qué nos dice? You can also use so plus that You can also use so and that You can also use so and that También podemos usar el tan y el que El that significa que y el so significa tan Example A I was so tired that I fell asleep in my chair I was so tired that I fell asleep in my chair B Sorry B The book was so good that I couldn't put it away The book was so good that I couldn't put it away The book was so good that I couldn't put it away Ok, entonces también podemos usar agregando el so más el that Que en español significa el tan Luego el que Entonces vamos a traducir nuestras oraciones I was so tired that I fell asleep in my chair En español significa estaba tan cansado que me quedé dormido en mi silla B The book was so good that I couldn't put it away Lo cual significa el libro estaba tan bueno Que no podía guardarlo Chicos, ustedes se preguntarán por el profesor Porque hay mucha pronunciación Incluso está allí Chicos, la pronunciación lo hago para que ustedes no traten de perderse Porque para mí no sería nada conveniente Cuando ustedes vayan a estudiar Tanto para que resuelvan la tarea O los ejercicios que vamos a tener en lo siguiente Y pues luego si está puro en inglés No saben pues cómo va a ser O van a saber Profesor, qué significa esto Que estoy perdido Entonces para que no pase todo ello Y para que tenga sentido de lo que ustedes están hablando Ponemos la traducción al pie Pues ustedes ya saben Qué significa qué O qué se refieren hablando esa oración o esa palabra Ok, next Continue Example Example It was a great holiday We had such a good time It was a great holiday We had such a good time ¿Qué nos dice aquí? Fueron unas vacaciones estupendas En este caso nuestra oración se reduce a solo cuatro palabras It was a great holiday We had such a good time Lo cual significa Fueron unas vacaciones estupendas Ok Ustedes se preguntarán por qué Porque en este caso tenemos holiday Que cambia de significado De acuerdo a la oración Es el que cambia todo Entonces tenemos Fueron unas vacaciones estupendas Aquí su significado de such y el good también cambian Porque todo es por el holiday El holiday en este caso cambia como les vuelvo a decir Es por ello que acá el significado en español Se reduce solo a cuatro palabras Ok, next Otra excepción más You can also use such and that You can also use such and that Tal cual que la excepción anterior que nos decía que también podemos usar el so más el that En este caso también se puede usar el such con el that Let's see You can also use such and that También puedes usar el tan y el que que significan lo mismo Example It was such a good book that I couldn't put it away It was such a good book that I couldn't put it away It was such a good book that I couldn't put it away Que nos dice en español Era un libro tan bueno que no podía guardarlo B It was such a nice weather that we spent the whole day on the beach It was such a nice weather that we spent the whole day on the beach It was such a nice weather that we spent the whole day on the beach Entonces, ¿qué nos dice aquí en español? Fue un tiempo tan lindo que la pasamos todo el día en la playa Bueno chicos, les encargo que estudien la gramática y sus ejemplos dados de cada uno Anne, Mercy Bueno, por favor, como les vuelvo a indicar, traten de estudiar y practicar mucho la pronunciación Como ustedes saben, va a ser evaluado con la participación de ustedes en nuestra conferencia Luego de ello, pues, va a sus notas Como de acuerdo a participación y la práctica que ustedes realizan Bueno chicos, sin más que decir Espero todo haya quedado claro Thank you so much And goodbye Bye